¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy intentando hacer otras cosas, que son las misiones secundarias. ¡Ay, qué onda, papi! Decidí salvar a las sirenas que viven en el fondo del mar y construí este submarino valiente, digo, valiéndome de un barril. Pero cuando me sumergí empezó a faltármela y no pude respirar. No sirve de nada y además es peligroso, será mejor que no se me tengan alejados. ¿Qué onda, papi? Decía, para este stream, de ahí el título, estuve investigando y parece que me conviene hacer las misiones secundarias de una vez, al menos las primeras dos. Porque he visto que el nivel recomendado, según decía esto, para estar normal era el nivel 34. Como ves tengo el nivel 35, o sea... Creo que me... ¿Cuánto le falta a este juego? Si no le... Mira... Yo no contaba con las misiones secundarias que son agregadas por el remake. Las misiones secundarias son cuatro templos. Y pues mi idea es hacer esos cuatro templos en un solo stream, pero para que sea más interesante... Los voy a hacer... Hoy voy a hacer dos. Porque si no los hacía, pues hoy hacía el cristal de al agua, iniciaba el fuego... Y lo veía al jefe final, o sea, tres streams. Pero pues parece que ya van a ser cuatro streams. O sea... Creo que a lo mejor en total serían diez directos, tal vez nueve. Porque este es un juego muy corto, la verdad. Nada más que... Bueno, es muy corto. Para hacer un Final Fantasy es demasiado corto. ¿Dónde había dejado el barco? No me acuerdo. Lo dejé acá arriba. Hostia, ¿Dónde dejé el barco? No, no puedo estar arriba. ¡Wii! Aquí está. ¡Uf! Me asusté. La verdad, el juego original es más difícil. Obviamente. Pero... Este remake me parece divertido. O sea, se me hace muy fácil. Pero se me parece divertido en el ámbito de que... Es muy rejugable. Si es fácil, es rejugable. Ya está. Por cierto, ahí quiere este pueblo. Agaya. 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 Y... Me gusta. O sea, creo que para los novatos de que nunca han jugado Final Fantasy, esto es muy bueno. ¿Qué es eso? Se escapó Nostradita. Bueno, hay que casarla. Sí, nos habían dado una hada en el desierto donde nos habían pasado. Esta es Gaia. Como la canción de Mago Dios. Los visitantes lo llaman el Ojo del Halcón. Hacia el sur hay una ciudad de antigua llamada Ala de Halcón. Mmm. Vaya. ¿Han venido a visitar Ala de Halcón? No entiendo ninguna palabra de lo que me dices esa gente. Creo que es lo que he dicho del idioma único. No puedes creerlo que no son de aquí, ¿verdad? ¿Cómo lograste llegar hasta aquí? Hasta aquí arriba. Cierto. Estamos rodeando montañas. ¿Qué? ¿Podías volar o algo así? Wow. Esto no es posible. ¿Verdad? Técnicamente no. Este es un hotel que... No necesito. Para nada. Este tipo es demasiado apartado. Mi papá siempre me decía que... El castillo que hay al... Este... El pueblo... Bla, 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 bla. ¿Qué? ¿Una hada a lo que debemos... Privar... Privar de su libertad? Sí, se escapó. Hay que casarla. Había un hada viviendo en nuestra manantial. Pero no lo he visto últimamente. Me pregunto qué le habrá pasado. Sí, me pregunto qué le habrá pasado. Uh, tigarmería. Hace mucho comprar. Garras de gato. Uh, para Papper. Y para Malink. Perfecto. Ay, wey. No me fijé en el precio. Jajaja. Valió madres. A ver, voy a ver las magias. Para ver si me las reseteo o no. Porque ya me gasté todo el dinero. Esa es tienda de pociones. ¿Por qué privatizar es lo máximo? Sí. Sí que lo es. Aquí está la casa que mencionó. Pero vamos a buscar las magias. La tienda de magia. Ah, sí, aquí no es. Aquí es donde tengo que ir. No hay tienda de magia. Si no, me siento como un imbécil. Porque volvimos a ser pobres. Tienda de magia. Tienda de magia. Tienda de magia. Magia blanca. Magia negra. Vamos a ver qué magias tiene. No mames, la cague. Paro. Uh, este es el Stop Time. Tan perfecto. Exilio. Expulsa al enemigo de otra dimensión. Mata instantáneamente al enemigo. Verga, me gusta. Comprar. Comprar. Santu se daña al enemigo de la luz sagrada. Antídoto reduce la mitad del daño mágico. Wow. Disparar su... Su... Siempre la defensa mágica a un rival. Pobres de nuevo. Bueno, qué chido. Mientras duró. ¡Voy a resetear! Jaja. Sí, vale la pena. O sea... Estoy acunado acá. Fast forward. No hice nada. O sea, solamente los guié. Jaja. Al siguiente pueblo. Apenas empezamos. Jaja. Sí, o sea. Tengo que resetear. Quiero comprar esa magia del Stop Time. No es... Uff. Qué gran... Qué gran habilidad. Flicos de nuevo a huevos. Pero... Sí, sí. El hada se va. Pero... Créeme que es decente. Había dos tiendas de magia. Petra. Convierte en piedra un enemigo. Hay dos tiendas de magia. Está Piro más tres. ¿O es la del cometa? Cura más dos más dos. Obtén la vitalidad de un aliado. Ya. Vamos a comprar este. Pucha. Prefiero gastar en magias que en armas. Porque en lo que... Físicamente hablando... Somos muy fuertes. Vamos a comprar el primero y el otro. No voy a hacer que me quede pobre. Lo voy por acá. Dude. Qué buenas tiendas de magia ahí en este pueblo. De mierda. Tiendas de magia y... Han de ser parejitas estos. Parole. Stop time. Me gusta esta. Tu nivel mágico es bajo. Oh. Parece que me falta su nivel de nivel. Y esta vale verga. Bueno. Vamos a comprar las... Las otras de magia. Sí, honestamente... Pues es que estamos muy bien. Aquella escoba nunca cumple con sus obligaciones. Yo no sé qué hacer con ella. Estás barriendo afuera. Comprar... Ah, no. Era hielo más. No tengo hielo más más. Pero te convierte en piedra a un enemigo. No funciona con jefes. Así que vamos a comprar el de hielo más. Y listo. Creo que me completa para comprar esa arma. Pero para Malink. Porque Paper... Lo uso más... Mágico que físico, honestamente. O puedo comprar un escudo para alguien. Anillo de protección. De protector. Protección de la muerte instantánea. Pfff. A huevo. Solo completo dos. Placa rubí. Una placa rubí. Aumenta la defensa. Completo una, wey. Todo bien caro. Me pregunto cómo la obtendremos tan rápido. Vamos a comprar la placa de rubí. Solo aquí para Paper. Sí, hay que ser estratégicos. No vamos a comprar... Cosas por comprar a lo imbécil. Ahí está. Placa rubí. Vamos a vender mierda. Sí, porque hoy... No sé si ya lo dije. Pero hoy vamos a hacer... El cristal de hielo. Y las dos mazmorras. Las mazmorras por vencer a Lich. Y por vencer a la bruja. Eso. Así que vamos a estar un buen rato. Mínimo las... Son las once de la noche. Esperemos. Siempre hace una hora y media y avanzamos mucho. Así que... Creo que no pasa... No será tan difícil. Conseguirlo. A huevo ya no me bajarán de un madrón. Sí, porque... De por sí que tu vida se fue reducida. De hecho yo... No, ahorita... Iba a ver un podcast. Porque yo consumo podcast. Pero como... Lo encarré en pesado. Dije... Ay, a la mierda. Ya no lo vi. Y me voy a esperar para verlo mañana en la mañana. Sí, me... Me gusta escuchar podcast. Mientras... Estoy haciendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, mientras juego. A veces veo let's plays. Slash escucho let's play. Mientras hago otras mierdas. Adiós necesito mis servicios. Bueno. Sí. Oye, ¿tú estás aquí? Oh, no. Es un niño, no una iglesia. Fui yo quien atrapó al hada y a... Y a... Hago que ella lo... Lo... Fui yo quien atrapó al hada y hago con ella lo que quiero. ¿Cuál es el problema? Se le... Vendí al... A la... A la caravana. ¿Y qué? A la mierda. A la mierda. Dude. Bueno, ya la le... La... La compré y la regresé a su casita. Que está por aquí. En algún lado. Mierda, me salí. Tengo que... Ir al... A la zona que me dijeron los pueblerinos. La cueva del hada. O la fuente del hada. Sí. Ay, mierda. No... No te muevas con fast forward. O como eso apesta. Güey, estoy muy tenta... Últimamente estaba jugando Final Fantasy XIII, eh. Que... La jugabilidad... No me gusta. O sea... Literalmente... Es en serio. Siete horas de tutorial para enseñarte lo básico. Lo que yo aprendí en combate... En solo combate... Me lo van enseñando por partes. Y eso no... Es como si los... Game... No, iba a decir Game Freak. Este... Es que creíamos que somos estúpidos. Ustedes me han ayudado a salir de esta botella. Lamento haber traído... Tardado que... Lamento haber tenido que esperar. Debo escapar. Puta madre... No puedo oler bien. Lamento haber tenido que escapar. Pero... Tenía tanto miedo. Como agradecimiento... Les traeré un poco de... Líquido del fondo del manantial. ¿Ok? Me estás provocando. Ahorita sigo hablando. Tú sabes lo que quieres. Depende también de quien seas. No. Y tampoco lo que necesitas. Obteniste el oxiliquido. Ahora ya podemos respirar bajo el agua. Si, era de a huevo. Esto para hacerlo así. Lo de... El templo del agua. Por eso... Lo hice el otro para que vea. Oh, no puedes pasar. El aire brotará del agua siempre que lo necesites. Ahí está. Gracias. Ahora... Así... El juego son... Es... Tan simple que lo único que haces es presionar... A. Bueno, X en mi caso. Porque es juego de Play 3, ¿no? Solamente presionas un solo botón en este estúpido juego. No haces nada. Y... Y dirás... Pues tienes magia y cosas así. No. Solo presionas A. Y bueno, X. Y ya todo se encadena. Es una mierda el combate. Dirás... Bueno... ¿Qué tal el Overworld? Tienes todo esto, ¿no? Pues no. Todos y cada uno de los mapas son una línea recta. Una línea recta que zigzaguea. Eso es una pija. Es un asco. ¿Dónde estoy yendo? Aquí está el pueblo. No es X de... Cierto. ¿Dónde había podido estacionar esta mierda? Aquí. ¿No puedo estacionar aquí? Aquí. Y luego... Dirás... Odio... El Overworld. Odio... Las... Batallas. ¿Los personajes son carismásticos? La protagonista... Me cae mal. Es muy molesta. Lo peor de todo, la historia, al inicio... Vive de las referencias. El inicio es un copiar y pegar de Final Fantasy VII. Tiene muchas referencias a Final Fantasy VII, X y IV. Los más populares. Lightning... Me caga. El protagonista de Snow... Ese güey es un pedófilo. Se le propuso matrimonio a una niña como de 13 años, el güey. O sea... No... No tiene 13 años. No nos dijeron las edades. Pero parece de 13 años, güey. O sea... Estás mucho más alta que esa niña. Ayuda. Pero hay personajes muy agradables como Zaz y Valentine. Pero los tratan del asco. O sea... Pobrecitos. Y luego está Hope. El niño cae... Es Sora de Kingdom Hearts. Es un niño imbécil. Me caga. Es muy molesto. Es... Ah... Estúpido. Y la otra... La nueva personaje aún no la... No la conozco como siguiente, pero... Se ve que me caerá bien. No me conozco aún. Cuando me pasa eso, me pongo a ver memes. Lo único que quiero son los exiles del tierras. Hace calor, Damu, no? Damu? Digo, hielo. Y no me importa. Te seguiré llamando hielo. Carita de... De poja. Yo me puse... Bien directo del tierras. O no. Creí que te ibas a ir a... A dormir, pero bueno. Se te agradece que estés aquí. Y ahora tú. El juego es tan mierda. Que me paro frente a un personaje NPC. Que está en las esquinas. Porque obviamente no pueden taparme mi caminito recto. No tengo que hablar con él. El wey habla solo. Literalmente me sale el guion de texto en la esquina. Y dice, oh... No sé qué hacer. O ustedes aquí vienen. Ni se que puedo interactuar con ellos. Pero la historia está interesante. La historia me está interesando. Lo cual es lo malo. Porque me hizo buscar la secuela. Odio los Final Fantasys que tienen secuelas. Tienes... Tienes el oxigenado. Eh... El oxiliquido. No mames. Agua oxigenada. Van YouTube y traducciones. Os estamos esperando. Por favor, salven a las sirenas. Salven a las sirenas. Salven a las sirenas. What? No. Qué pedo. ¿A dónde se fue? Oh shit. Bueno. Final Fantasy 10. Final Fantasy 10. Es un juego... Muy raro. Honestamente. A mí no me gusta. Pero... Tiene su fanaticada. Y hablando de Final Fantasy 10. Vamos a sumergirnos... Al agua. Bajo el agua. ¡Oh! Qué bonito la verdad. Qué bonitas cinemáticas. Estas cosas se agradecen muchísimo. Y la verdad. Final Fantasy 10. Creo que Final Fantasy 10. La historia también es una pija. La verdad. El protagonista no es protagonista entre Final Fantasy 10. Pero... La historia tiene un cierre Gratificantes Oye, acá de Final Fantasy X Viola Lo que significa Esto, el templo del agua Que tiene un cierre satisfactorio Y se nota que la secuela Como que no estaba del todo planeada O no, nuevos enemigos Así que la secuela la puedes jugar Está bien Pero tampoco si no lo juegas No te afecta mucho, ¿verdad? Ahora Final Fantasy XIII Se lo hicieron Ah, güey Porque si te Final Fantasy X Es uno de Final Fantasy XII Final Fantasy XIII Es Final Fantasy XIII Y fue pensado para que tuviera secuelas Está Final Fantasy XIII II Final Fantasy XIII Lightning Returns Que es directamente Final Fantasy XIII III No entiendo Cómo es que esos juegos Fueron tan horriblemente criticados Y aún así venden Y lo que voy yo de historias Ya busqué cuánto cuesta la secuela La puta madre La puta madre Primero no puedo mimir segundos Es mejor el tierra Digo, es mejor su lado del tierras O no Creo que hay lore que yo no sé Y veo que es algo turbio Es que una vez Este Yellow llegó Y dijo Y dijo que las mostrara Y oye, ¿no? Takus siendo Takus O no El tierras de la fase Es quejando de Final Fantasy No, solamente me estoy quejando Del XIII Porque Tal vez a mí no me gusten Yo no he jugado todos los Final Fantasy Ni de pedo He jugado algunos Pero todos son disfrutables O sea Yo creo que Hasta el Final Fantasy más malo Es disfrutable Por ejemplo el XIII Yo lo estoy disfrutando Aunque Es una caca Final Fantasy II Que es el Final Fantasy Que no me gusta Lo disfruté Lo poco que jugué Me gustó Yo honestamente Recomiendo jugar cualquiera Porque Todos son buenos Digo, si un videojuego Te entretiene lo suficiente Como para Alegrarte o quejarte Es un buen juego Rockman Oh, ¿quién de Rockman no te había visto? ¿Cuál juego? ¿Fornite? Si apesta Digo, ¿qué? No, estaba quejándome Final Fantasy III Y sus secuelas Porque lo estoy empezando a jugar Y el juego apesta Apesta montón Pero la historia me está haciendo Querer comprarme la secuela Y a mí el Final Fantasy III Se me costó como 100 pesos Me lo vendió un amigo Pobre la gente Que se lo compró A 60 dólares Dude No mames Y pero estoy considerando Comprarme la secuela Puta madre A ver Lo que dijo Yellow ¿Qué dijo Yellow? Y Rock está detestido Ah, claro A la mierda Nega Oscuro Puch, puch A la mierda Están mamadísimos Nos vamos a pasar este templo Súper fácil ¿Dónde estoy? Ah, no Tengo que buscar unas escaleras Que creo que son estas Pero aquí que hay No hay nada 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 La vez Paper en tierra Se antojó sus axilas Maldita sea Ese anillo de defensa Tengo que ir Es que wey No mames O sea Las Es una película Ahora Yo honestamente No tengo muchos juegos De Play 3 Pero los memes De que los juegos de Sony Son películas Es real Yo siempre lo he sabido Pero no esperaba Que fueran Tan cabrón Porque he jugado juegos En Play 3 Como Lara Croft O unas otras mierdas así Que no se me ocurren Otros ejemplos El wey este Que era como Indiana Jones Pero joven Son cinemáticas Interactivas No wey España en Fantasy Todos los juegos Son cinemáticas Literalmente Lo atrás Lo puse a jugar Y tenían palomitas Así de feo Está la cosa No quiero subir No quiero pelear tanto Pero si me acuerdo Que hasta arriba yo Un cofre Ah si Lightning Me caga el personaje Empiezas La chica Edgy Misteriosa Casa recompensa Soldado Sol O sea Ella es una copia De Cloud Lo cual Medio me molesta Porque Es que De Final Fantasy 7 En adelante Todos eran copias De Cloud Y Sephiroth Más de Sephiroth Pero no sabía Que el 3 De la protagonista Era un clone Y el compañero Que acompaña a Lightning Es Zaz Es un Un tipo Nigga Lamento Si se ofenden Pero me importa El carajo Y Usa armas De fuego La única diferencia Es que es delgadito Y es muy paternal Con un bebé chocobo Wey Ah perdón Se me movió El micrófono Tal vez Se escucho feo Lo lamento O sea Wey Esfuérzate tantito Literalmente Y encima Empieza con una persecución En un tren Dando un golpe De estado Wey Chinga Tu madre Yo sé que Square Le encanta Le mama Final Fantasy 7 Pero hay más Wey Hay más que solo Final Fantasy 7 Espero no quedarme dormido A la mitad Chale A mi no me molestan Las cinemáticas Pero tampoco quiero Que dure un media hora Yo estoy igual O sea Estoy igual Las disfruto Pero tampoco No mames 7 Jodidas horas Son los tutoriales Wey Por eso me gustan más Los RPGs clásicos No 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 hay Calla Fan de Final Fantasy Ok El Final Fantasy Que no soporto Para nada Es el 8 No me gusta Squall No me gusta La historia del 8 Se me hace Super Mey Y Es super EGGY Ustedes han visto Sonic The Hedgehog Y Sonic The Hedgehog Digo Shadow The Hedgehog El juego de Shadow The Hedgehog Es Final Fantasy 8 Y luego A la mitad del juego Se pone más EGGY La cosa Y ahí fue cuando dije Nah Ya A la mierda Este juego Creo que acá había un cofre Tiburones Me interrumpieron ¿De qué me perdí? Me estoy tirándole caca A algunos Final Fantasy Y es cierto Le tiro caca A muchos Final Fantasy Y de hecho hace poco Ay güey Eso son mucha mierda Vamos a curarnos Me puse Descargué varias Digo Conseguí varias películas Que nunca había visto Entre ellos La película de Cowboy Vivo La primera de Sakura Car Captor Y en la página esta Que las estaba viendo Me topé con La OVA Una OVA De Final Fantasy 7 Que es La OVA Que salió antes De la película Dije Oh esto Te está resumiendo The Adder Children's El After Children's No me acuerdo El juego de PSP Que yo me lo aventé Estúpidamente hubiera visto La película ya Mejor dicho La OVA ya Que la voy a ver La está viendo con mi hermana Que ella no sabe un carajo De Final Fantasy Y dije Vamos a verla Y Estuvo chido Las referencias Y todo Media hora De mierda O sea Solo tenías que contarme El flashback De Zack Juego No lo tenías tan difícil ¿Por qué Escrotos No lo hiciste bien? Solo di un paso Juego No mames Escapa Se mamaron O sea Ni la animación De la única pelea Que hay En esa cosa Está fea Ni siquiera Está bonita la animación Lo único chido Fueron los flashbacks Donde aparecía Tifa Porque ahí si animaron Bien Digo Había prioridades Dos grandes prioridades ¿No les pasa Que parece que son personajes? Yo a Shadow Creo que Akira Toriyama Se copió De mi personalidad ¿What? Ambos somos oscuros Y en Y desprecio A la vida Francis Jaja Nueve años Nomás Oh no Nada más te faltó La La shotgun A un lado Qué cagado Eh Esta cosa Aguantó un huevo Y bueno Dejemos las Quejas Por cierto La película Sakura Carcaptor Estaba muy bonita Pero pues Todo Sakura Carcaptor Es amor La película Cuando va a Japón No sé Digo A Hong Kong No sé Si alguno La habrá visto Yo me brinqué De esa película Porque como yo Me vi la cena En latino Y la película Final en latino Nunca había visto Yo Sakura Carcaptor En japonés De hecho No he visto La nueva serie Sacarcaptor La quiero esperar Que salga doblada Porque si iba a salir doblada No sé si ya salió doblada Jaja Por cierto Hola Ro ¿Cómo estás? No te saluden Fórmalo Tiempo Estaba quejándome Siguiendo Que salga doblada ¿Qué? ¿Qué? Se lo aguantó No sólo Y eso Lo vi en la mañana Después de hacer el stream ¿Dónde mierda estoy? Ok, coge ahí unas escaleras Pero ya estoy al final del... Creo que ya estoy hasta el final Entonces, sí, por aquí Pasadizo número 4 Ok, aquí creo que hay un montón de cofres Creo Madre sí, no me... No me garcho a todos, a la mayoría Es que, podría señalar ¿Ya tienes el Kirin? Una sirena Pero no lo uso porque consume un huevo de magia A ver, ¿qué hay? ¿Una sirena? ¿Hola? Si se apaga la luz del mar, nos convertiríamos en espuma y desapareceremos ¡Oh no! Esto está basado en el cuento original de las sirenitas Espero que hayan visto al mínimo la canción Que resume la historia de original Mis plegarias no han sido en vano Oh sí, venimos a... Están, se supone que encarceladas Pero en realidad no ¿Todos son el mismo sprite? Una de nuestras amigas ha partido a conocer el mundo de allá arriba y aún no ha regresado Me pregunto qué estará haciendo, espero que esté bien Si es la chica que decía, oh mira tengo mis piernas, tengo piernas Se supone que la bruja del pueblo le dio las piernas Es una referencia a la sirenita ¿Pueden respirar bajo el agua? Técnicamente no estamos bajo el agua, estamos en un santuario que está en una cueva Técnicamente no estamos respirando ¿Cómo lo haces? Díganme cómo Sí, porque usamos la esta para aguantar el agua Porque nos pusimos unos barriles y de ahí bajamos Pero estamos en un templo que no está submarino, lo ven ahí están las grietitas Más dinero, que bueno porque soy pobre Ay dude, ¿cómo paso por allá? Ah, por aquí ¡Muro dinero, eso me gusta! ¿Son esos los cristales de los que habla la leyenda? ¿Pero quiénes son exactamente? No lo sé, somos The Hero of the Light Entonces la espuma de mar son restos de sirenas, sí Eso explica por qué ya no existen Exacto Vaya, qué pobres Diez gales y diez mil gales Gil Si la luz del mar no se vuelve a brillar Desperdeceremos como la espuma en las olas ¡Oh no! Tenemos que salvar a las sirenas ¿Y aquí qué hay? Una sirena Digo, estás destinado a morir Este es el piso más alto del santuario Kraken El demonio del agua Se refugia en el piso más abajo ¿El kraken va a ser el jefe? ¿O va a ser, no sé Ese pulpo pervertido? Sí, en Final Fantasy hay un pulpo que es muy pervertido Y hace camiones en otros juegos La torre Irreal está en el desierto Irreal está en el desierto que hay al este El continente, ¿verdad? Sí, de hecho Ya la mostré Les adelanté, mostré eso Bueno, he visto a alguien entrar en la torre Y recuerdo el hermoso sonido de una campana ¿Cómo coño sabes eso si es del desierto? Alguien dijo Gentai o no A ver, aquí esto es No me han salido enemigos Mientras viva el demonio del agua La luz del mar seguirá extinguiendo ¿Sabes qué? Ya mucha perda de tiempo Vamos solo por los cofres Porque aún hay otros dos Escudo de diamante Uh, escudo de diamante Minecraft Ahí está Pulpo pervertido, Gentai confirmado No lo creo Sale en Final Fantasy 6 De hecho, eso que te enfrentaste papá Ya jugaste esa parte Sale en Final Fantasy 4 En el 5 Pero en el remake del 5 No sé si aquí salga A lo mejor siempre que es un remake Y... Creo que en el 9 Final Fantasy 9 Uh, mucha ¿Y ahora por dónde voy? Creo que por acá Pero... Creo que acá arriba deben de haber unas escaleras A ver... Acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá Ahí en la fuente Mierda Es que estoy... Me di toda la vuelta ¡Puta! Uh, cofres Este pulpo drogado Interesante Piedra Rosetta Ok, esto es un ítem Púcula No recordaba esta piedra honestamente Pero pues vamos Diamond Hell Ok, ahí está la sirena Ok, ok, ya me ubico Esta parte Ah, ok Ya sé dónde estoy Ya, ya Puta Ya, ya me ubique Ahí En las esquinas Hay como Un cuarto extra Que es donde conseguí las El diamante Entonces debe haber algo también más para acá Porque yo solo sé que tengo que buscar unas escaleras Me acuerdo de la parte donde Goku le agarró El nepe a un pulpo ¿Qué? Creo que sí es verdad Yo también Vi ese meme Y recuerdo que le pregunté a un compañero que veía Dragon Ball Super No sé si la sigue viendo Bueno, no sé Dragon Ball Super ya se acabó creo La verdad a mí Dragon Ball Super Yo no la vi No me interesó Para mí solo es Dragon Ball Z Y de Dragon Ball Z Pero creo que solamente me vi el torneo del poder Verga ¿Y ahora qué? A ver Hmm Esto es laberintos gigantes Estoy considerando buscar un mapa Porque Ah, mira aquí ya Es que ya configure el botón select Para ver los mapas Esto lo puedes ver en todo momento Pero yo no tenía un botón configurado Pero no tengo mapa de la zona Posición actual Solamente te marca los lugares que ya has estado Y técnicamente ya mostré casi todo el mundo Cuando exploré de más Así que Buch Bra A ver Aquí Ok Ya ¿Cómo? Rayo, regreso al otro lado Ahí están los tres cofres Aquí está bloqueado Entonces me voy todo recto Para acá Y vuelvo a las escaleras Sí, perfecto Era Ni idea Ya se acabó el super Lo único Se me fue Lo último Lo único que me acordaba Es que En la partida La Naranja No Ni idea Era como un tipo Cabra o algo así ¿Tipo cabra? No tengo ni idea Genial Ya me aparecen enemigos Es que bonito era cuando no me salía nada ¿De dónde vine yo? Viene de arriba Zigzagueé Entonces Sí es por acá A ver Voy a buscar un mapa de esta zona ¿Qué planta es? La planta número Sí porque Planta número Cuatro Aquí bajé Pendejo Gano Plantar o shit Planta P4 Ok Ah mira En Google Imágenes No tuve que entrar a página Ah mira Aquí está Estoy aquí Me muevo por acá No puedo ir hacia el otro lado Hacia la derecha Esta es la canción del tiempo Lo sabía Honestamente Yo recordaba que esto no era tan jodido Solo me tenía que seguir el camino amarillo Y es con lo que me estuve guiando Literal A ver No hay que salir a caer ¿Qué single? Ah que pelotudo No 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 Ya me ubico Estoy haciendo todo esto mal Hay dos Hay otro camino secundario Que no tomé Que Era Hay que Hay que volver Hay que volver Si Pero como Creo que era por acá Para llegar más fácil Si vamos Bien Si Si Un poco de pérdida de tiempo Ahí Todos suben de nivel Fuck Ese Bueno matenlo Solo es un tiburón Fuga Fuga No me acuerdo La canción del tiempo En serio Los perros están haciendo La de pedo a estas horas Bueno es sábado Es normal Aquí están las escaleras A la muerte Me llevo a la mierda Solo dio un jodido paso Vamos a hacerle Bukaki al azul Tú Cúranos a todos Y Papper Hace el Tonda Blade Bueno no El 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 Le están atacando El Papper Necesito la canción De ese Ok Los escudos Están sirviendo Me acabo de cuenta De que Papper Tiene Cuartecitos Aquí está No Esto no Noten como que yo necesito la canción De este tiemelo De este templo No No Noten como que yo necesito la canción Otras escaleras Sí, a huevo Fuga Dos batallas de un paso Y no quisieron escapar Bueno, misma estrategia Técnicamente ya nos espolearon que el jefe va a ser un pulpo gigante Así que la electricidad nos va a ayudar Se escuchó como que la música repetida Chicos, ya usen Acaben con esto, coño Hora de No, curar, no Hora de guardar Perfecto Piso 1 ¿Dónde mierda estoy? Ok Creo que aquí no hay cofres No veo puertas Puga, por favor Estos son los tiburones Gracias Eligieron el camino del... Del garche Oh no Ok Smog way every day Aquí no hay más nada Qué raro Espete Sí, no, no hay nada Aquí Ah, qué imbécil Yo vine por aquí, ¿no? Están bien revueltos los templos Santuario P3 Piso 3 Ah, aquí está Güey, me estoy dando la vuelta, ¿no? Sí, me di la vuelta ¡Qué pelotudo! Estoy en un puzzle Ay, qué pendejo Estuve dando vueltas a lo imbécil Todo porque mi personaje se ponía enfrente a las escaleras Y yo tenía que ir adelante Pero me volví a subir Ah, momento idiota Está bien de vuelta Un enemigo se llamaba... Llamaba... Mirada Profunda Qué buen nombre ¿De serio no lo leí? Ay, güey Lo siento Tienes que tracer Dinero, güey Qué buen progreso Los... Oh, no Tu, 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 tu Misma estrategia Misma estrategia Porque estos enemigos no la arman honestamente Víbora del mar Scorpión del mar Y la otra Era el enemigo del ojo Ah, claro Tiene sentido Es un ojo Ah, huevo Santuario ¿Aquí hay un cobre? No, ok Ah, otro Un protector Torbellino de agua Dinero Me gusta que todas estas cobras Solo me estén dando dinero Vente, vamos por acá abajo No Por eso ¿Qué nivel soy? Nivel 37, güey Quería... No quería subir tanto de nivel Para hacer las estúpidas cuevas del... Que son... Postgame Técnicamente son postgame Bueno, no tanto Algunas pueden ser antes de acabar el juego Pero... Una persona normal lo puede hacer como postgame, ¿no? Un jugador normal promedio los hace postgame Bueno, no Antes de Porque, pues... Técnicamente El... No hay postgame Haré como... Oh, no Oh, no Esto es petrífico Y tienen el poder del color No puedo escapar No sé quién atacar primero Ay, güey Oh, puta madre Esto sí necesito matarlos de uno Hazles el Kirin Bien hecho de proteger Chicos, por favor Antes de que petrifiquen Empiecen a matar Casten Casten Oh, dude Estoy asustado Remedio Cúranos a todos el HP La merma que nos han hecho Va a perder Todo depende de ti Esta técnica se llama Kirin Por eso no me gusta este tipo de batallas de paso Te obligan a pelear Y subes mucho de nivel Es que El Final Fantasy original Que estaba demasiado roto El juego es tan difícil Que... Si te hacen una batalla random Pues... La haces y ya No hay pedo La razón de un golpe lo matas Tú, boom, boom Pero nunca vas a estar sobre encima de los jefes Es por eso que yo disfruté mucho Final Fantasy 1 Excepto cierto puente Donde aparecen ciertos jefes Que aquí lo balancearon Esos enemigos Que eran de... Si veías ese estúpido robot Es que el lore de Final Fantasy 1 Existe un dragón Que es indestructible El lice de dragón Es tan poderoso Que viaja entre dimensiones y tiempo Este dragón sale en otros juegos de Final Fantasy Y es el jefe más difícil De los primeros Final Fantasy ¿Cómo? Pero no solo eso chicos Ese es el super jefe El jefe más difícil Existe algo peor Según el lore del juego Una antigua raza Vio que ese monstruo era indestructible Construyeron un robot Capaz De Viajar en el tiempo y dimensiones Para rastrear A ese dragón Y seguirlo Con la única Con la única Labor De vencerlo En pocas palabras Este robot Es más fuerte Que el dragón de mierda Pero Cuando tú vences al dragón Te obtienes un arma O no me acuerdo que era Una armadura Obtienes algo de él El robot Ve que tú lo tienes Aunque no lo tengas equipado Y te va a atacar Esos dos Son los jefes más difíciles De la franquicia Almenos En las En los Final Fantasy clásicos Maldito Maldito Shinra Digo que Y el viejo sabroso Puede con él No sale en Final Fantasy X Una pena Honestamente Pero Por un lado está bien Me encantan Esos dos enemigos Y más porque Creo que en el remake Del 4 O no me acuerdo Si es en la torre final De este juego Te meten 3 3 de esos dragones Y Creo que era en el Final Fantasy XIII Donde meten la caja de Pandora Y hay 2 versiones De ese robot Una versión mejorada O sea Me encantan esos Porque créanme Están difíciles No he jugado Sus versiones remake Pero Teniendo en cuenta De cómo se rompe Tan fácil este juego No creo que sea La gran cosa Honestamente Pero Créanme El lore El lore De esos dos Es muy genial Y las batallas No es el fío Le dio miedo El viejo sabroso Hay un monstruo Final Fantasy XVII Que es indestructible Es una serpiente gigante Aunque Es indestructible No lo puedes ganar Lo Tienes que Cruzar una zona Montando chocobos Para que escapar De ellos Pero Si no tienes A chocobo Un protector Te mata Directamente Es invencible Lamento el spoiler Papper Que no es juego Final Fantasy VII Pero creo que nunca Lo vas a jugar Honestamente Puta madre Me moví Llega un punto Donde empiezas a buscar El arco favorito De todos los que Jugan Final Fantasy VII ¿Dónde está Sephiroth? y empiezas a entrar a esa escena Scooby-Doo donde están entrando en puertas y luego cuando llegas a cierta parte donde te topas información de Sephiroth, solo diré eso ves a la puta serpiente empalada y esta escena cuando recuerdas el juego dices bueno pero la primera vez que lo juegas notas lo genial que es esa escena porque te nota la diferencia de nivel papel se me está muriendo la puta madre puta madre ¿es en serio? ¿es en serio? pinche dragón puto yo todo ilusionado y me mato un montón de veces ¿en qué parte vas? tú lo puedes hacer spoiler ya lo jugué y maldita papel no lo va a jugar y si lo lo hice se lo va a olvidar a ver acabemos con esto porque estoy tomando mucho espera no escuché maldita sea aguantan un huevo estos tipos aguantaron un chingo pues ah debe haber usado magia de luz que pelotudo no lo voy a repetir jajaja perdón Tosin conseguí a Yuffie genial estoy en un especie de minijuego de pide pide giles Y no paso de ahí porque no sé qué hacer Para ganar un minijuego ¿Y pide guilds? No recuerdo cuál es ¿En qué pueblo estás? ¿Ya tienes a...? No, sí, mejor sí dime tú Porque cualquier cosa que digas va a ser spoiler Hay un personaje en la mansión Bueno, primero dime Es un personaje escondido Que honestamente lo puedes conseguir Desde mucho antes de que Yuffie Así que estaría interesante Si lo recoges Déjale... Déjale meto un rayo A ver si se viene En el pe... Ah, un rayo en el pecho A huevo Veo que a Papper sí le gustó su personaje Es una torre de unas monas Que están en un reactor Protegido Unos pájaros Espérate, creo que me... Falta un cofre de acá arriba No la ubico Una boca con un pájaro Torre... ¿Es de los turcos? Creo que ya han salido los turcos donde... Entre comillas... ¿Te unes con los turcos? Entre comillas El... No... Es que no lo ubico Es un reactor Ah, ya, ya lo ubico Es el reactor que está en el bosque, ¿no? Hay una especie de reactor en el bosque Es que en el juego hay muy poquitos rectores Creo... Si no, pues volvió madres No me acuerdo Sí, es ese... Ah, ok, ok Ah, sí, sabía que me faltaba algo Ok No me acuerdo Corrígeme No cuenta como spoiler Bueno, espero ¿Ya te topaste con el pueblo natal de Tifa? Ah, electricidad Porque... Hashtag uno Uf, aguantaron a huevo Que iban a aguantar Porque ataqué con fuego Ay, no más Yep Está vacío Dinero Uh, mucho dinero Ah Yo estoy como ese monstruo ahí de Oh no, más en Random Encounters No, solo vi En los recuerdos cuando De Cloud Pero hace tiempo Oh, ya, entonces No, bueno Un pequeño consejo Cuando llegues a... De hecho, ya vas a llegar a esa zona De hecho, creo que de... Sí, sí, ya mero llegas a esa zona Ah, hijos de puta Vamos a... Bueno Ah, papeles Puta madre, papeles Casi escapabas Magia Vas a visitar una mansión Y en esa mansión Hay un puzle Que honestamente Si no logras el puzle Búscalo en internet Porque este perro Tienes que Como cocinar el pastel En Paper Mario Tienes que esperar cierto tiempo Para presionar un botón Y... Esa es parte del puzle Llegas a una zona Secreta Y ahí tendrás a un personaje Opcional Que... Es básicamente Alucard Perfecto Es super opcional Ese dude Pero... Es divertido usarlo Yo casi nunca lo usaba Porque se me hacía muy roto Pero está bueno Ya es personal con esos men No pueden escapar Alucard Sí, es Alucard Ese personaje Es que es mi queja Con Final Fantasy VII Final Fantasy VII Tiene uno de los mejores Desarrollos en personajes Son de mis favoritos Pero... Le da más preferencia A algunos personajes Yuffie Solo tiene un arco de historia Y ya Chingo a su madre El personaje fue Introducido No fue terminado Fue introducido a última hora Igual que ese personaje Se llama Vincent Así más fácil No importa Ese güey No tengo... Oh, más No sé Ese güey Fue introducido a tan última hora Que no tenemos Background De él No tenemos nada de historia Solamente Una... Una escena Un flashback De su pasado Y llegar a ese flashback Es un... Es una patada en las bolas Porque tienes que tener Mínimo Un... Un Chocobo Criado Y para criar Chocobos Falta un huevo En la aventura Y es un... Es una patada en las bolas Odio mucho Esa Sidequest Porque me caga Criar Chocobos A mí no me gusta Llevar Chocobos Ahora mismo Me pongo a buscarlo Quiero a Lucard Está muy genial Te va a gustar mucho Y... ¿Qué está haciendo así? Es una patada en las bolas Es tan... Culero Que le dieron más protagonismo A ese güey En la película Secuela de Final... Cuando acabe Final Fantasy VII Si te recomiendo que veas la película de Adult Children's Está muy buena Ahí tiene un poco de protagonismo a ese güey Y aparte le dieron un juego propio de Play 2 Que cuenta su pasado No es necesario que lo juegue Pero así de malo Lo introducían... Muy triste ese güey Y creo que si lo tienes Hace unas cuantas escenas extra En el arco de... La historia de Yuffie Es que en serio Me encanta que en Final Fantasy VII Le dieron... Cada arco a todos los personajes Dirás Oh, típico RPG Aquí todo sirve su propio arco de historia Sí Pero muchos son opcionales En Final Fantasy VII Son a huevo Y eso me gusta Por ejemplo Creo que la primera vez que jugué Telsoft Me brinqué... Me mandé a la mierda la historia de... 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 De Ginis Y su hermana Me... Me... Me chupó tres pingos Vamos a curarnos Porque ya sigue la batalla Contra el jefe ¡Oh, puta madre! Una hora ya... Apenas damos contra el jefe ¡Wow, wow, 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 wow! ¿El ninja tiene magia? ¡Oh! ¡Perfecto! ¡También el mago! Digo, el luchador O sea que vas a prender el flecha de fuego Literalmente eres... Eres... Ehm... Este güey de Pegasus No me acuerdo como se llama Ay, no mames ¡Fugación! Gracias Y aquí está la batalla contra el jefe ¿El toma consejo? ¿What? Uy... Ustedes los humanos me sorprenden No hubieran imaginado... Jamás hubiera imaginado que los encontraré aquí ¿Quién dijo eso? O no, es un pulpo ¿Pero de veras pensaban derrotar al demonio del agua aquí en su propio territorio? Tontos, estás prepara... Estas... Estas... Profu... Ah, de puta madre Tontos Estas profundidades serán su tumba Me gusta la música Me gusta la música ¿Está bueno? Me gusta la escena esa de tomar consejo El que recibe el golpe ¿A qué se refiere? Ah, creo que me confundí ¿A qué te refieres? Hoy mismo me pongo a buscar a lo que adquiero Al tomar consejo No lo ubico A lo mejor me revolví ¡Rápido, maten los dos turnos! Oye, pues tu diseño está mejor aquí Jeje No, este no es Paper El que yo te digo Este no es el pulpo pervertido Este es otro dude Mira, ya puede usar magia Creo que puedo aprender a enseñarles una que otra La danza de espadas Pero no la aprendí A ver, coraza Paper Tratemos de Ah, mira, tengo hierro más más Electro más más Se me olvida que tengo esta parte de acá Porque como Estoy haciendo abajo Aumenta el ataque aún más potentes Sismo Causa el estado de ceguera al enemigo Creo que no le afecta Vamos a intentar confundirlo Ah, ya con razón ¿Qué? ¿Será? ¿Será esta la primera batalla En hacer un reto? ¡Holy shit! ¡A la mierda! Hizo más de 300 y mató a Paper de un golpe Está bueno También la defensa de Paper de una pija No le hago nada ¿Qué? Mi objeto de... Que no me dejaban de un madrazo Se lo pasó por los huevos ese objeto Ultra poción Ultra potente Marca Acme A ver Ahora con esto Pon de nuevo Más coraza Eso fue publicidad engañosa Y Paper Pues no No hace tiempo de que confundieras Ay, chinga tu madre Lo acabo de revivir Miss Uff, perfecto Poción Paper está al 100 Está bien No está al 100 Está bien Ultra poción de los De la De la mierda No sirvió para nada Se confundió No, no se confundió Miss Sí se confundió Qué pelotudo Qué pelotudo Ataca Ataca Tú Usa Algo para Ah, creo que la ceguera No se ve tan complicada Me gustaría hacer que Paper atacara Pero está jodido Así que Cúrate Doble Paper Es que soy la verga Bueno, ahí está Paper está decente Me gusta ¿Me está gustando esta pelea? Está dándola Está haciéndola de pedo Este dude Ahora No recuerdo Si tenía que Si este güey hacía una magia Elementales Para usar anti-hielo Aumenta la evasión al grupo Vamos a hacer eso Magia Mata instantáneamente No le afecta Causa de daño Los pulpos normalmente Son débiles al fuego Así que vamos a intentarlo Ya se dio la vuelta Eso es Viro Cometa Draco Una vista Una fija Esto recupera la visibilidad Por si las moscas Y Paper Necesito que hagas más fuerte Sable Solo a ti mismo Qué mamada La puntería Causa daño al enemigo Bueno, electricidad Esta habilidad no la he visto Miss Yo pensaba que hacía Más poderoso A quien yo quisiera No a No nada más a A ti Ok Está potente Uff Pero me consume Un huevo de magia Cúranos a todos Hacemos el turno Para curar Paper Intenta confundirlo de nuevo Le dije Mira un shango Bajo el agua Y volteó A ver si es cierto Mira Una mujer A ver Jejeje Wey Esta batalla En serio Me está Me la está haciendo De pedo Vista Cura Malink Paper Hazle Tenemos bastante maná Todavía Sable Necesito que seas Más poderoso Paper Para que tus Rechizos sean Más cabrones Me pregunto Cuánto HP tendrá Este dude Más Poder Ya puedo ver Ya puedo Combatir Cura El estado De veneno No sirve Devuelve Bla 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 Más defensa Bla 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 Amparo Protege al grupo Contra la muerte Creo que eso estará bien Así no nos harán Antaques knockout Y no puedo comprar El stop time En fin Ah ya se logré Ya me logré Estuvo decente La verdad Estuvo decente La habilidad de la muerte Se hizo para mí Rayos Fácil Teónicamente fue fácil Pero al mínimo Fue decente Las voces anteriores Me los desgarchaba En menos de dos turnos Ah sella Si sella De pegas Gruta de la vida Y así hemos desbloqueado La tercera gruta Oh no Santuario de la vida Y el tercer cristal Ha recuperado su Magia Su luz I did it Vamos a curarnos Calienten esa plancha Que vengo muerto de hambre Puto pueblo Me tuve que dar la vuelta Y técnicamente Salvamos a las sirenas Uy Estuvo repiolas De esa aventura Vamos a guardar La concha De su Ah Mierda ¿Quién fue el que programó esto? En vez de poner Estoy haciéndolo en orden Porque no puedo hacer Hasta que tenga El item que conseguimos A ver Aquí hay algo que me interese Sable Tinieblas No hay nada Nada Para la magia De ninja Todavía Que recuerden Mago blanco Mago rojo No, nada Bueno, vamos al otro pueblo Para comprar las habilidades De los turnos Que creo que completo Porque el stop time Está muy bueno No sé cómo se llamaba En español Aquí lo saben De hecho estaba en español Pero ya se me olvidó Una mantícora Una tortuga Madre No puedo No puedo el men Poner el cristal en su lugar Ya sé Estúpidos No puedo ponernos en orden Me molesta Que es El primer se consigue El amarillo El rojo Azul Y luego El verde Tan cerca De la Quién diría Que el pulpo Gentile Fue más Molesto Aún no acabamos Esto chicos Voy a hacer las cuevas La de Lich Y la otra Si, este stream Va a estar Tardadito Porque ¿A cuánto llevamos? Una hora De hecho creo que Los promedios El stream promedio Final Fantasy Dura una hora Pero no creo que Estas cuevas Tan jodidas De variedad Piedra Hielo Más mal No, Nora Petra Convierte en grupo Este No lo compré Creo Estaba acá arriba Así para que Hago estos dos En el próximo stream Hacemos el último cristal Que falta Y los dos templos Que faltan Y ya El que es el final Ahí está Stop time Magos negros A nivel bajo Todavía Pucha Seguramente Tengo que Ser más Más mamadísimo Básicamente Bueno Guardalo otra vez A ver Un momento Chicos Voy a hacer un cambio De pantalla Porque quiero asegurarme Que se esté guardando Me da miedo Básicamente Estoy quitando Y volví a poner El juego Porque Una vez me pasó Que no se guardó Y a la verga Probablemente Se Se desvinculó Toda esta mierda En el directo Sí Desapareció el juego A ver Final Fantasy Ahí está Creo que está Demasiado grande Permíteme Lo acomodo Oh no Una pantalla En negro No Ahí está Zipi Zipiruli Ahí está Todavía soy Muy bajo Que no me vio Ese Men Cargarme Un pulpo Gigante Es que El men De la Parecido De la historia Chingame Vamos a ver El nivel De ese dude Aprovechando El bestiario A ver Debe estar Por acá Los jefes Vamos Hay un putero De enemigos Na 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 Aquí está Kraken Vitalidad 1800 de HP Ataque 50 Puntería de 90 El wey nunca fallaba Defensa de 60 Tenía buenas Defensas físicas Agilidad Ok Es lento Inteligencia No es muy bueno Con la magia Evasión Nunca me esquivó Mis ataques Me pudo haber Me pudo haber dado El Kiko Wishi Monji No se si me lo dio Defensa mágica 1600 Y Paper Si que le hizo Mucho daño Para tener Tanta más Defensa Creo yo Que eso está mal La defensa física Y la mágica Estaban al revés Porque ataques Mágicos Le hacía mucho Y la física No le hacía nada Eso está raro Y no me sale La del jefe Anterior Por ya Morbo Los charizas Aquí está 1440 Ataque 40 Manzana Dorada Creo que Ahí la tengo Todavía Ataque 40 Puntería Sus defensas Son Decentes Si me la peló Oficialmente Estamos en la Poco más De la mitad Del juego Porque Si más De la mitad Del juego Y Si se guardó Gracias Al Poderoso Glab Estaba malo Yo estoy Muy fuerte Quien sabe A ver Vamos A El primer Templo Que era El De hecho Aquí si tengo Estoy preparado Porque ¿Se acuerdan Que la Primera vez Que fui Me Me Petrificaron Y dije No No dude Aquí está El templo Del dragón ¿Dónde Estoy? Le di La vuelta Hasta el mundo Está Por acá Abajo No sé Llegar Está Este Pueblo Que Puedo Visitar Aquí De hecho No Esto es Para otra Cosa Vámonos Si no No quiero Adelantarme Porque Puedo Comprar Otras Magias Si no Quiero Todavía Aquí Está Esto es Lo del Cristal Del agua Aquí Está la Cueva Para El nivel Del agua Pero vamos En orden Entonces No se oye El juego Ah Perdón Gracias por Decirme Entonces No escucharon La música De los Del bestiario Triste La música De los Jefes Ya se oye Supongo Este pueblo De mierda Creo Que ese Estudarino Me lleva A otro Lado Digo Es el Torbellino Ah ¿Dónde Estás? Estúpido Pueblo Aquí Está Eh Que genial Se ve El castillo Del primer Juego Aquí Está Santuario De Divo Este Templo No debería Ser Difícil Porque Estoy Demasiado Fuerte What The Fuck What No Debería Aparecer Aquí Ataque Previo Ok 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 Aquí No sé Nada De esto Esto No está En el Original Esto Creo Que Esto Se nació Aquí Y Lo metieron En los Remakes De PSP Ah No puedo Pasar Y Se nació Aquí Y Lo pusieron De nuevo En el Remake De PSP Más No sé Que Haga De Jefe No Tengo Ni Idea Así Que Esto Será Interesante Está Bueno El Tema Si De hecho Uh Duendes Negros ¿Dónde Estoy Estoy En Esto Es un Laberinto Ok Espero No Tardame Tardame Mucho Lo Estos Santuarios Es que Te van Tele-transportando Diferentes Zonas Y Pues Eso Es Todo Tengo Que Buscar Pues El Camilo Corred Estoy Bien Equipado No Gasté Muchos Ítems No Tengo Ni Puta Idea A Dónde Ir A Mí Tampoco Solo Solo Creo Que Acá Hay Mucha Protección De Este Lado Debe Ver Algo Si Hay Demasiada Protección Tal Vez Ese Es El Camino Ahí Hay Algo Lo Lo Alcance A Ver Ah Es Un Cofre Debe Tener Algo Piolas En Cost De La Seda De Araña Pues Es Una Zona Muy Básica Porque Todos Los Estamos Pero Creo que Los Matamos De Un Golpe A Todos Es Que Estamos Muy Leveleados Esto Se Supone Que Pude Haberlo Hecho Después De Vencer Al Lich Pero Como No Tenía Items Para Despetrificar Me Entró Miedo Y Me Escapé Y Pensé Que Podría Hacerlo Después Porque Te Digo No Tenía Ni Idea De Esta Zona De 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 Me Recuerda A A Un Poco Yuminikki Este Bosque Lo cual Está Chido Y Algo A Mermaid Swamp El Bosque De Los Sueños No, no, Sandman A Sandman, The Sandman Eh, Dude Oh, ya, pues no hay ninguno de ellos, ¿no? No Dude, no sé qué estoy haciendo No me hace nada, tío Estos, literalmente, los enemigos son una pérdida de tiempo A ver, ¿sabes acá? ¿Qué es esto? ¿Me voy a regresar? Porque ya me voy a ir la vuelta y no había nada Debe haber un camino que no vi Si me voy a mover con Fast Forward, me vale más Bueno, no, voy a correr porque la música está buena Mira, no vine ni para este lado ¿O sí? Ah, ok, ahí está Ah, no, entonces sí he estado yendo bien ¿Tengo que darme la vuelta? Ah, puta madre, tengo que regresar a donde estaba hace rato ¿De ese lado vienes, no? No, acuérdate que me teletransporté Frente a uno de estos dudes Y no había nada Tengo que llegar a esas escaleras Porque esto es una torre, o sea, estamos descendiendo Todos suben de nivel A lo mejor me molesta La cofre que ya vi Estoy atacando por no perder tiempo en escapar ¿Qué lugar más raro? Sí, es que son Son, está raro esta mierda Sigamos subiendo Ah, aquí no me metí este tipo No sé si están respawneando estos dudes O no los maté Creo que están respawneando Voy a seguir Estos son duendes de mierda Aquí hay muchos Sigamos adelante Porque ya vi que tengo que Zigzag rodear todo técnicamente A ver si me está muriendo Voy, güey El maní que está malenado Momento de healing ¡Dude, amarte! Uff Creo que no Ya lo mataste Así que Así que se queda Ok, no respawneé El cual es bueno Vamos, llévate las pelotas ¡Hoy, hay una tumba ahí! Wow No la puedo ver No puedo interactuar con ella Perfecto Desierto de SS2 ¿Te acuerdas que ahí es donde estábamos? Ah, dude Ok, hay una palmera Por supuesto Ahí había un NPC, ¿no? Estoy en esta palmera Esto me recuerda al desierto de Airbound Pero el desierto de Airbound Era más fácil de ubicarte A ver Supongo que debo encontrar algo Es un desierto ¿Qué vemos en un desierto? ¿Oasis? A ver, bajemos todo Bajemos Dos, tres palmeras Ok Al lado de la tumba Parecía haber alguien No, era un enemigo Por eso lo Lo evité Una palmera Creo 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 que ya sé por dónde está todo A ver Es que no sé si estoy en una especie de bucle ¿O hay un mapa de esto? Con que no me vayan envenenando todo bien Dude, esta mierda está jodida Oh, well Tú lo has dicho ¿Aquí hay algo? ¿Un cofre? ¿Encontraste el colmillo Bill En el Un colmillo Bill En el cofre? ¡Futa madre! A ver Vamos aquí Un oasis Y un oasis ¡Ah, huevo! Güey, no puedo Ir al oasis Ah, tengo que rodear Cúrame, cúrame, cúrame No me cuyo Salí de puro pedo Estamos de acuerdo Porque estuve dando vueltas a lo baboso Dude, no sé ni cómo Imagínate la guía de esa cosa Oh, gira atrás Treinta palmas a la derecha O alguna mierda así Luego giras a la izquierda De las tres palmeras de aquí Imagínate Este pixel de diferencia Bueno ¿Ahora dónde ¿Dónde escrotas? ¿Este camino Es camino recto? Creo que ya me perdí ¿A dónde estamos? Ni idea Cofres Parece ser Este cuarto sí lo ubiqué Si te acuerdas que fue la No creo que te acuerdas Pero fue la primera que vimos Bajamos Y llegamos a esta zona Donde ¿Dónde me atacaron unos De estos de piedra? Y reseté Creo que los cuartos son aleatorios Creo que hay un número de pantallas Y que salen aleatoriamente Eso tiene sentido para mí Supongo Vamos a ver Vamos a ver ¿Aquí qué hay? Acá abajo A ver ¿Aquí qué hay? ¿Un cofre? Y algo que me he estado A cuenta Es que cuando me meto unas escaleras Las escaleras desaparecen Y solo me transporto Aquí no hay nada Así que Tengo Me da miedo Tal vez creo que voy a guardar No sé Santuario S5 Da mierito Está muy bueno el escenario Batalla No le puse tensión Papel ¿Eres tú? ¿Qué es esto? Guardar Vamos a guardar Aquí Porque no sé ¿Qué es esto? Han logrado llegar lejos Pero aquí mismo Termina su recorrido ¿Boss Time? ¿Música de jefe? ¡A la verga! ¡Equidia! ¿Dos Papers? No sé No sé nada de ti Pero te voy a tratar Con respeto Así que No te voy a subestimar Iré con todo Terremoto ¡Terremoto! Maligno ¡No! ¡Rock murió de un golpe! ¿Ok? 133 Coraza Ok Me está gustando Esto me gusta Esto sí se siente Como un RPG La puta madre Cúranos a todos No, no, no A ver Plan B Cura a Malink No, puta madre Malink Cura a Rock Con una Un Fenix Down Usa remedio Doble Para todos Y Papers Ataca con Electro 2 Fenix Down Chinga tu madre Chinga tu madre Down ¡Ja, ja, ja! ¡Buey! 77 Esto está feo, ¿no? ¿Cuántos Los Fenix Down Tengo Muy pocos Fenix Down Ok, solamente Curemos a A Rock No creo Que lo pueda confundir Honestamente Yellow más Oh no Va por Yellow La trae contra el Rock Puta madre Te tardaste en darle El Fenix Down Es la primera vez Que veo Que Yellow atacó Antes Que el estúpido Turno en la que Lo tocaba A ver Tú Rock No mames Cúrate a ti mismo Un poco Dale una poción De nuevo remedio Para todos Pero esta vez El doble Papers Parece que El ¿Qué fue lo que Le hizo más daño? ¿El fuego? Creo que el fuego Fue lo que le hizo más daño Así que Piro más Más Ah, y tengo que meterle La defensa a Rock Si no se me va a morir 200 Perfecto Poción Sí, a huevo Es la primera vez Que Rock está así De jodido Teniendo en cuenta De que jamás Hubo necesidad De preocuparme Por él Por él En lo que HP se refiere Terremoto Güey Aguanta Rock Uff Miss No, no, no Pete pendejo No te vayas A ningún lado A ver Amparo No No, porque es Critical Hit ¿Dónde está Para que Cura el estado De veneno ¿Dónde está? ¿Cuál es el movimiento Que me daba? Cura Aquí está Aumenta la evasión Del grupo Es lo que quería Sí, eso es lo que Estuve buscando Por media hora Intentemos confundirlo Honestamente No tenemos nada que perder Deja de Merro Concha Confusión No creo que sirva ¿Este por qué Soy sexy? Miss No sirvió Este será fin Del hombre araña No tengo ataques De agua No Tienes ataques De hielo Pero no sirvieron No, no El jefe más inteligente Odio la canción Del terremoto A ver Necesito Aumentarle la defensa A Rock Nada más Corazo Magia Foco Hace disminuir La evasión del mío No me sirve Creo que De afectarle El estado alterado A ese güey No me está sirviendo De nada A ver Hielo máximo Este dude Güey Estoy quedándome Sin ítems curativos Y aquí creo que Hay más jefes Este es un mini jefe Usa puro Pique Fire Sí Bueno Tú solamente Cúranos Y a puta madre Dice que papel Atacar normal Law No 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 De nada Suerte. Más defensa. Ah no, ¿qué fue lo que le hacía daño entonces? ¿Era la electricidad? Están todos relativamente... ...bien de HP. Pero sigamos. Creo que era la electricidad. Joder, esta batalla ya duró chorros. No hay alguna pija. Tengo que intentar bajarle el estado de alguna forma. Aumenta la defensa del grupo. Desnude a todo el grupo. No tienes algo. Protege al grupo contra la muerte. Podría ser útil. Confundirlo no sirvió. Causa estado de ceguera al enemigo. Tal vez funcione. Amparo. Ahí está. Alejamos a los malas vibras. ¡Chinga tu madre, papá! Sí me adelanté porque lo vi así de culero. Puta madre. La neta no sé qué hacer. Estamos jodidos. Shidori. Terremoto. No nos va a hacer nada porque estamos bien bosteados. One, two, three. ¿Era el hielo lo que hizo mucho? Causa el estado de ceguera al enemigo. Aumenta el ataque y por tontería. Creo que es débil el ataque físico ya que el rock le hizo 200 de daño. Puta. Sí, tiene sentido, pero no. Se vuelve muy raro, si te fijas. A veces le hago muy buen daño mágico. A veces le hago muy buen daño físico. El papel se me está muriendo. ¡Hielo, hielo, hielo! Sí, pero antes curemos a todos. ¡Mira, está raro! Bastante extraño está este jefe. 97 es lo mejor que le puedo hacer. Cúrame al papel nada más. Espérenlo, ¿puedo dormir? Hay que intentar dormirlo. Que... Que no esté atacando es lo mejor que puedo hacer. ¡Mis puta! Puros ataques físicos a lo yolo. ¿Quién es este dude y por qué no está limpiando mi piso? Hizo muerte en Malink. Falló, perfecto. Güey, le estamos haciendo bukake. Tremendo. Tú vuelve a curar a todos porque... Este paso... ¿Y ya se nos acabó la coraza? No sé. ¡Dude! Hubo otro ataque de hielo que hizo 150 de daño. Sí, tiene razón. Pero era el hielo 2. No, era el hielo más. Era el hielo 2. Vamos a intentarlo. Estoy bastante confundido. A ver. Magia. Baja la frecuencia de ataques del enemigo. Vamos a intentarlo. Terremoto. Parece que no hace nada más que terremoto. Falló. ¿Qué? Voy a buscar a este tipo. Ech... Echidna. Como Knuckles. Echidna. Stats. FF. Mínimo para saber cuánto HP tiene. Oh, no. GBA. Cuatro... Cuatro mil ochocientos de HP. Oh, no. GBA. Cuatro... Cuatro mil ochocientos de HP. Es invencible. Resiste al fuego. Hielo. Y raye. Esta perra. Esta pelea. Defensa mágica de 70. Ataque de 50. Defensa de 50. Uh... En la versión de GBA... Si. Entonces... Simplemente fue suerte de que le di críticos. Ok. No hay estrategia. Y el pulpo era de mil ochocientos. Uff. Y duró. Duró. Pero tengo una idea. No me decían nada sobre el día. Resiste todas las magias. Mata instantáneamente a un enemigo. Vamos a intentarlo. Ya valió. Cero. Así de cabrón. Si. Era demasiado obvio. Que no lo iban a poder matar. ¿Verdad? Impide que los enemigos lancen hechizos. Intentémoslo. Así ya no me hace tanto. Terremoto. 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 Hace disminuir la evasión del enemigo. Aunque no está... Poniendo resistencia. Eso sí funcionó. Eso no funcionó. Cura el estado de veneno. Cura el estado de piedra. Ya se me acabó la magia. Taku. ¿Dónde nos llevaste? Por eso esta zona era... ¿Era opcional? Güey. ¿Esta mierda se puede hacer antes del estúpido jefe? Sable. No puedo usarlo en otro personaje. ¿Qué es el estado de ceguera al enemigo? Tóxico. Podemos... Matar... No. Güey. ¿Ya no le hacemos nada? Putos. ¿Qué hacer? Objetos. ¿Y yo queriendo hacer esta mierda en un solo Steam? Aumenta el ataque de un aliado. Vamos a aumentar los ataques. Eter. Creo que no me queda otra. Voy a bustearme nada más... A los dos. A los luchadores. Eso es. Es nueva estrategia que nunca había... Nunca se me había ocurrido. Bustear a los demás. Al fin me está dando un reto este juego. Poción X. Eso me lleva a la superficie. Mas creo que hay más cosas que investigar aquí. A ver. No puedo salir. Una fuerza extraña bloquea la puerta. Con unynado, ¿Qué es...? ¿Puedo regresar a la superficie? No, no quiero regresar. Güey. Hay más cosas aquí, lo sé. ¿Qué? Nivel recomendado para vencer a este jefe. 26, 27. A la verga. Voy a investigar qué son en estas calles, en estas pruebas. ¿Cómo se llama? ¿Te dan cuenta de que este juego me está haciendo bastante soportado por las guías? Cada stream, mínimo, hago una guía. Busco una guía. Nivel recomendado, nivel 20 al 24. Puta. Número de subterráneo, 5. Ubicación de 5 subjefes. Enemigos, bla, 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 bla. Ítems en cada zona. Está muy completo hasta aquí. Jefes. Está el dragón de las dos cabezas. Wow. Este listo, bla, 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 bla. Parece que solamente me puedo enfrentar a uno. O sea, tendría que hacer backtrack a cada rato. El dragón de las dos cabezas también está, la puta madre. Ah, mira, aquí está el wey que me salió. Al hacer juego, no importa. Esta batalla es totalmente random. El vato va alterando sus atributos. Por eso lo hacía más con una y malo con otro. No, hombre, siendo de nivel 23 y aún así bajaron los rocks de un madrazo, sí, el nivel 26. Quiero enfrentarme al dragón. Parece que aquí no hay la gran cosa. ¿Dónde está la puta... el puto bar? Aquí está. Bueno, eso no tengo. ¿What? Ya sé, estuvo muy jodido. Parece que sí estaba bien. La batalla que me tocó es una batalla random. Según esto, hay un momento donde el tipo te puede salir de nivel 5. O sea, el nivel del tipo baja a nivel 5 y lo mato de un putazo. Así de random es esa batalla. Esto ya se puso interesante. Vamos a volver. Volvamos. Parece que esto es súper opcional. Es más para... Parece que este juego sí tiene backtrack. Vuelvo y voy a esta zona, zona y otra vez. ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora y media. ¿Volvamos? Con algo de suerte llego más fácil. A ver, quiero ver las recompensas. Aquí me dice que me dan recompensas. Lo vencí y me dio... ¿Te me dio en algún ítem? Equipar. Paper. Derrota a los cuatro jefes y ya no hay más que hacer aquí. ¿Puedes seguir jugando a la mazmorra para sacar algún objeto bueno? Como el Evel Rock. El mejor escudo que pueden usar los magos en todo el juego. ¿En serio? Eso está bien. ¿Pero qué putas me dio el tipo que vencí ahorita? Jefes. Está bien. Objetos. 14. Me dio una poción X, ¿cierto? Una mierda. Porque las pociones X valen pija. Ok. Creo... Tres. Eso suena bien para mí. Quiero... Volvamos una vez más. Esta parte la primera vez la llegué de pura suerte. Vamos a acabarlo nada más por los lobes. A ver. Aquí... Esta tiene... Es una guía de esta zona. Para acá. Debe... De estar a salida. ¡Ah, huevo! Voy a guardar esta página. Porque es una guía de todos estos subterráneos. Madre. ¿Qué? ¿Se reseteó esto? ¿O no? Este Cufre no lo... Colmillo blanco. A ver. Bueno, son ítems... De mierda, básicamente. Porque es raro que haya aparecido como una llama azul, ¿verdad? Sí. Es como que invocaron a... A los jefes. Está... Arjim... Que no tengo ni puta idea de quién es. Ser... Queroberos. El... El perro demonio. Y el dragón de las dos cabezas, que es el que me interesa. O sea... Podría haber sido a los cuatro. Pero qué... Paja. Darme la vuelta a estos cuatro templos una y otra vez. Solamente por un escudo del orto. Así que nada más vamos a hacer esto una vez. Y ya. Misiones secundarias, chicos. RPGs. Esto... ¿Por dónde era? Creo que era por acá. Pero qué raro que... O sea... Sí, esto me acuerdo que nada más era darle la vuelta. Ahí hay un cofre y ya... No voy a volver por el cofre, la mierda. Demasiadas batallas random. Creo que aquí están los verdaderos jefes difíciles de este juego. Y no está el dragón... En este templo no está el dragón que les mencionaba y el robotsito. ¿Cuándo Steam una vuelta a esta zona? ¿Cada Steam una vuelta a esta zona? Es que son cuatro. Son cuatro mazmorras, papel. O sea... A ver, la mazmorra... Déjame abrir esto. Permítame un momentito. La mazmorra del cristal de hielo... Digo, del cristal del fuego... A la verga. Está bien, cabrón. Son diez... Diez zonas laberínticas de fuego. Me van a violar. Ay, güey, me asusté. Subterráneo de jefes. Está Hades, güey. Hades no sale en este juego. Me sorprende. Nivel recomendado treinta y uno. Hay tres jefes en la segunda cueva. Pero la cueva es gigante. Qué buen contenido extra, la verdad. Para un RPG que no lo necesitaba... Qué buen contenido extra. A la verga. Se aborta la misión. A veces era un... Un des... Está genial esto como contenido extra. El RPG, la verdad. Lo admito. Esto es el DLC de entonces. Sí. Porque... Bueno, es que este juego es un dos en uno. Son el... El remake del uno y el dos. Y con contenido extra. No sé qué tenga el dos. Nunca lo he jugado, honestamente. Y de este, pues... Es increíble que para la PSP Portearon este juego solo. Sin el dos. Con todas estas actualizaciones. Más una... Lavado de cara. Ay, puta madre. Quiero guardarme todo lo que pueda de... Magia. Una manzana. Para los jefes. Creo que estaría bueno... Que guarden la partida antes de los jefes. Y los enfrentemos a todos por los loles. O sea, venzo un jefe. Guardo. O sea, reinicio. Y vamos con otro. Nada más para ver los jefes. Porque creo que... Vale la pena. Pero tienes que entrar a la misma habitación. Sí. Tengo que... Venzo un jefe. Y no puedo salir. Tengo que... Darme la vuelta de nuevo. Y ya. ¿Qué dicen? Hacemos esa pequeña... Trampita entre comillas. Nos enfrentamos a todos los jefes. Aquí estamos. El cuarto de los jefes. Vamos a hacer dos saves. En el que estoy aquí. Y en el 3. Y ahí está el otro dude. Sí. Vamos a hacer eso. Aquí está... Queroveros, aparentemente. A huevos. Sí. Vamos a enfrentarnos a todos los jefes. Esto será divertido. Han logrado... Han logrado llegar hasta acá. A las profundidades. Los felicito. Pero me temo que... Que... Su aventura termina aquí. Pero... ¿Qué no quiero ver? ¿Era un... Un... Leóncito adorable? ¿Que protegía un libro de cartas? Ah, mira. Esta misma página me dice los estatus de cada jefe. No voy a ver sus debilidades. Solamente su HP. 4.000. Está más fácil este. Pero por si las moscas. Coraza. Ataquemos con fuego. Ese men también sale en Castlevania. ¿Qué es Castlevania? Puta madre. Más defensa. No tengo defensa mágica. Lo cual es peligroso. Piro. Ok. Ataque. Me la voy a... No, pete. Tú sí atacas. Tú, puta madre. Tú. Usa poción en ti. Aumenta la evasión. A... Todos. Y Papper. Cúrate a ti mismo. Así se llama el castillo. ¿Qué es Castlevania? ¿Viste? Cambiarlo de... ¿Qué es un hombre? ¿A qué es Castlevania? ¡Tu puta madre! Papper. Te curaste una mierda. No nos hace nada. El pelotudo ahora. Por eso ya cura a nosotros. Papper. ¿Y confúndelo a ese estúpido perro? Podemos confundir a una de sus tres cabezas. A la... A las pelotas. Bueno. Ya no te tardaste. Item para... Momento para curar. Fenix Down. Fenix Down. Thundavolt. Uuuuuh. Vuelo Game Over. a la mierda ultra poción tengo ultra pociones ultra poción chinga tu madre objeto ultra poción magia revivir a paper no wey deja de hacer eso aborto la misión wey no rock cúrate a ti cúrate a ti eso es se hace wey estoy super triste también yo wey en estos momentos no podemos ver que la tristeza nos aborde oh y gracias por el host creo no puedo verlo pero supongo que existe estamos ante la batalla más épica del mundo maliki popper están muertos por ahora necesito un héroe yo quiero un héroe y no sé por qué voy a usar un phoenix down cuando puedo usar magia la ¿en dónde nos metiste? de otakumo ¿dónde nos metiste? no quiero morir eso es puto perro perdón el lenguaje pero este estúpido perro me la está haciendo de tos bien curalo lo siento paper te tengo que mantener muerto en este momento magia magia así estoy es el turno de este wey remedio no no cura no muy feo muy fuerte chinga tu cola ataca evasión curate completamente no te preocupes el pelo solo está suavecito ahí está pum bitch vamos poquito a poquito sentado en la esquina pensando como fuiste ángel escuchando el mambo de tenerte aquí no es tiempo de lamentos que el jodido queroveros la está haciendo cabrón curate al máximo chinga tu cola me estoy sintiendo el verdadero terror No tengo magia para reviviar al máximo. Antifuego, anticura, animación, remedio, cura, más, más. Antihielo, no tengo antirayos. Impide que el enemigo lance hechizos. Todo depende de esto. ¡Primer! ¡Wow! ¡Snake! ¡Snake! Me mató. Vamos a revivir. Revancha. ¡Wow! Estos jefes están fuertes. ¡Soy un imbécil! ¡Un imbécil! ¡Soy un imbécil! ¡Soy un imbécil! ¡Soy un imbécil! ¡Soy un imbécil! Hielo más más. No sé que eres débil, pero lo averiguaré. ¡Dude! Quiero ganarle a todos, a cada uno de estos jefes. Lo malo es que tengo que dar la vuelta a la cueva una y otra y otra vez. Te digo, ¿qué vamos a hacer? Hice dos saves. En este voy a guardar. Y en el otro save voy a mostrar las peleas, pero yo fuera de cámara voy a rejugar esto para que estemos al 100, ¿ok? Me parece bien. Y así tengamos el premio, porque esto me está encantando, o sea, me estaba gustando este Final Fantasy porque era muy casual, o sea, para los nuevos. Pero esto, esto sí es un reto. ¿Y cuatro mazmorras con este tipo de jefes? El jefe final va a ser una pija, pero esto, uff. ¿De quién es el turno? Es el turno de... Ok. Y... Coraza, de nuevo. A huevos, suena bien. No sé cuánto le hice con el hielo, no vi. Le da el Kirin. Ya se fue el anti-hielo. Vaya mierda. Vaya mierda. Viva el anti-rayo. Obviamente no le va a hacer nada. No sé por qué hice eso. Ahhhh. Estoy viendo la descripción de este jefe. Es uno... Oh. Es uno de los... Oh wow. Protegió el ítem de mierda. Eso parece. Pero parece ser que no es la gran cosa, simplemente yo la cagué. Magia, usamos Fenix Down. Fenix Down. Magia. Ah, se, hay que revivir ese pendejo. El anti-hielo, eh, el anti-rayo. Hasta ahora el hielo le echo más. Ok. Puro hielo entonces. Pika y freeze. Ah, se me murieron. Aguantó. Ahí está. Fenix Down. Es que en lo que pierdo tiempo en revivir y curarme, no le puedo atacar. Echegar a tu madre. Y se nota que Ston... lo hicieron sin ganas de... ¿Este qué? Y se nota que el... es... es... Sotten... no sé qué es, perdón. Lo hicieron sin ganas a este me... Y digo que dejes a Malink tirado hasta estar bien con los demás. Tiene razón, Malink es una pija en esa batalla. Y no puedo atacar con rayos, lo cual me parece bien. Es que Malink es el más fuerte físicamente, por eso lo estoy atacando así. ¡Muta! ¡Esa mierda no dura nada! ¿Ya me va a matar? Opción X, es el máximo. Ok. Estudo fuerte. Los Phoenix Downs están valiendo Turbo Fija. ¡Wow! ¡Wow! ¡A mí mismo! Ahí te aguardé ahí. ¿Y si el jefe que está cerca de la cueva de Rock? ¡Aquí no hay nada! Aquí está el otro que le gané de puro pedo. Aquí está el perro. Según el mapita este, el dragón de tres cabezas está arriba. Y acá está un enemigo de mierda. ¿Me lo brinco? ¿Vamos a ver otro? Sí, vamos a ver otro. A eso se le... a eso se le decía Raul. Sí, ese perro se supone que es el mismo. Sí, vamos a otro. Este... ¡Wow! Tiene un cofre. Ningún ser en este universo podría derrotarme. Ustedes tampoco caerán... Ustedes también caerán ante mí. Un insecto de mierda. Que entre más feo, más aterrador se vuelve. Oh, shit. Es volador, ¿no? Según mi lógica. Porque más debe ser débil al rayo. Supongo yo. Entonces... Y... ¿Qué pasa con el caraja que salga? No. No sé. ¿No? No sé. No sé. Ay, no sé. No sé. sin amor o a lo mejor yo siempre lo hago muy chiquitado. Así que sí, tiene mucha razón la jugada. Wow, le hago una pija. Defensa del grupo. Maquia. Intentemos confundirlo. No, mejor intentemos dormirlo. Es que el pato, uno de daño. Hace nada de daño este tipo. Creo que se durmió. ¡Sí se durmió! Ataquémoslo con todo. El fuego no le hizo nada, Rayo, entonces. ¡Sí! Toda la magia se la pasa por las bolas. Ya despertó. No sé qué tipo de magia haga este. Impide que los enemigos no hacen hechizos. Me falta fuego. Escúchame, pequeño cíclope. Escúchame, pequeño cíclope del equipo. Es God y tú eres ZZ. ¿Qué? No le hacemos relativamente mucho reflejos. Aumenta la evasión de... Ok, no. Impide, no. Cura el veneno. Creo que... Es que... Quiero que le evitara... Quiero hacer que no lance magia porque él solo se está curando. Creo que le hago más daño. Aumenta el ataque físico. Creo que le hago más daño con hielo, honestamente. Sí, este tipo... Este tipo es caca. No, no jala. No le puedo mutear el... Los hechizos. Así que creo que lo voy a intentar de nuevo dormir. Con el... Morfeo máximo. El momento en el que Rafael dejó de estar chetado de... El momento de entrar en verdadero peligro. Wow, esta vez no se durmió. Cura más. Verga. El lado bueno... Ataca tú. Es que... Lo que él se cura es el daño de uno de nosotros, nada más. Se durmió. Se durmió a dormir. Ataquen a kamikaze, chicos. Oh, dude. Lanzayamas. Ok. No tengo antifuego. Antirayo, antirayo, antihielo. Pero no tengo antifuego. Se acercan tiempos difíciles. Vuelve a dormirlo. Parece que es... Tormenta de hielo. Paper está muerto. ¿Cuánta vida tienes? Cuatro mil ochocientos. No he llevado la cuenta de que tanto le estamos haciendo. Antihielo. Vamos a ver antihielo. Se está curando. Creo que como buen RPG... Lo que está haciendo el dude... Es usar magia cuando está en peligro. No, mira. Vamos a hacer que Malink... Lo... No. Si ataca porque... A este paso cualquier cosa podría pasar. Reviveme a Paper. Y Paper ya tiene todos sus estatus normales. Lo cual significa que... Vaya contra Paper. Cúralo. Ah. Fue contra Malink. Qué estúpido. Dude. Coraza. Electricidad. Oh. Ay no mames. Creo que puro hielo es el ataque más da... Que daño le ha hecho. No. Creo que la ciudad 100 y algo. Cómo que cura... Nueve, 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 nueve. Yo quiero ser NFF. Jeje. NFF7. Wey. Si están perros estas mierdas. No, 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 no escape. Qué chafa que solo reviva con una de HP. Es que hay una habilidad mejor que te cura con más de HP. Pero aún no la aprendo. Phoenix Down. Poción X. Cinta. Con una blanca. No. La cel a... A Rockland necesita más que tú. Ah, qué puto. Todo terminó señores. Todo terminó. Wow, falló. Muy bien. Todo depende de los magos. ¡Duérmelo, Popper! ¡Duérmelo! 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 ¡Su puto madre! La magia de hielo. Y todos se murieron. No, todavía. Se despertó. Todo terminó. Pero no es tiempo de lamentos. El pobre malingue está moribundo desde hace buen rato. Ataca. Cúralos a todos. Papper. Vuélvelo a dormir, Papper. Todo depende de Papper, literalmente. Cura más. La cago, Papper. Duérmelo, por favor. MIS, concha de la lora. Poción. En el medio. Desentón. Pero, no es momento de cantar victoria. Porque hay que aumentarnos de evasión. Estas jodidas peleas, estas peleas también jodidas. Duérmelo. Está ZZ, perfecto. Evasión al máximo. ¡Ataquen! Más defensa. No se... Papper con hielo. Hielo. Sí se puede, sí se puede. ¡Lo logramos! Este hijo... ¡Maldito Mike Wazowski con alas! Un Eter. Encuentraste el Omni Elixir. El Omni Elixir. El mejor Elixir de todo el juego. Que supongo que los usaré para la batalla final. Ahora de irnos. Dude, voy a guardar. Y... Abrimos el otro fichero para enfrentarnos al otro. No es tiempo de pelear. Tremendas batallas están siendo estas. Me gusta. Guardar. Joder. Reiniciar. Tercer archivo. Lo logré. Lo logró. A ver. El perro. Creo que el perro. Es que el verdadero jefe de esta zona. Es el perro. Digo, es el dragón. Que... Es... Es el más cabrón. Vamos a intentar otra vez el perro y el... O el dragón. O al revés. ¿Qué dicen? Todo porque el paper aprendió el tweet... O aprendió de Twitter a decirle ZZ. Ustedes chicos. El dragón o el lobo. O sea, el perro. ¿Cuál quieren? Bien. Estuvo muy buena esa batalla que hubo... Comeback. Exacto. ¿El perro o el dragón? Ah, no mames. Es de 1 a 20 de la mañana. Creo que hasta aquí va a ser el steam. O sea, esta zona y ya la otra cueva será después. El perro. Ja, ja. El perro, el perro. Ok. Vamos a ganarle el perro. Preparemos la estrategia. Mientras ustedes atacan. Porque luego yo después haré esto en diferido. Paper intenta dormirlo por si las moscas. No creo que funcione. O sea, ataque de electricidad. Ok. Uff. Harry Potter me enseñó que este perro se dormía, ¿no? Miss... No, no jaló. Ataque. Dale una poción a Paper. Cúranos a... No, no. Anti-rayo. Dura un turno esta mierda, así que hay que usarlo bien. Si no jala, entonces... El terremoto, tal vez, pueda ser útil. Y si lo confundes, lo voy a intentar. Ay, chica, tu madre. Justo estaba haciendo el anti-hielo. Y el anti-rayo. El otro no tenía más HP que este, así que... Tal vez no sea tan jodido. Cúrate nada más a ti. ¿De qué puta sirvió el escudo? En serio, ¿de qué...? Reiniciamos la batalla. What? No sirvió de nada esa... Item. Creo que voy a usar el anti-rayo en primer turno. Voy a empezar. Confundir. El malien que hace más daño. No jala la confusión. Tenemos el anti-rayo. Tenemos el anti-rayo. Aumentemos la evasión. Intentemos el terremoto. No. Ah, pero de nuevo, estoy tirado a las mierdas. No prendió el terremoto. Era Sismo. ¡Qué pelotudo! Me equivoqué de ataque. Ahora más Coraza. No 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 no. Más Coraza. ¿Dónde está Coraza más? Pido Sismo. Tal vez el Terremoto sí lo jale, porque los demás magias no le hacen nada, lo aguanta. ¿Qué? Otro antirrayo. Intentémoslo... Es que Confusión es Confusión 1, no le hago nada. Morfeo es lo mejor que tengo. Morfeo 2. Veo más Morfeo. Incluso con todas las defensas. Algún tipo de estado alterado debe de ser débil, lo sé. ¡Se durmió! Hora de atacar a Kamikaze. Supongo que fue suerte. Paper ataca con hielo. Usa tu magia para crear cristales de hielo y hielos de justicia. Malink es el que más daño le hace. Bueno, todos en general es el más daño cuando está dormido. ¿Alguna? Ya se despertó. Antirrayo. De nuevo intentar dormirlo. Lo mejor no se está dejando intentar dormirlos. Lo peor de todo es que intento predecir a este baboso y me termina mal. No quiero investigar su estatus, la verdad. Creo que sí se hace. Todos estamos al 100. No quiero. No quiero. No quiero. Ah, ya sé. Intentamos hacer que no haga hechizos. Paper, a ver... Atácalo con fuego. Descarga eléctrica. Au. Al que más le pega es su zapate ¡Y a mi mir, perro! No sirvió ¡Mis fuck! ¡Cúranos, cúranos, cúranos! ¡Verga! Falló su ataque, perfecto Creo que ya está muerto Creo que esta batalla es la batalla Estamos de nuevo todos al 100 Recuerda esta batalla de piedra Proteger el grupo contra la muerte Tal vez sea útil para que los deje a uno de vida mínimo De nuevo intentaré dormirlos Creo que técnicamente es el ataque de invocar a la muerte y hacerle knockout, ¿verdad? Se dormía Ataca ¡Puta madre! Estas batallas están demasiado intensas No le hacen nada No le hacen nada ¡Ya le gané! Parece que... ¡Kotetsu! ¡Qué tan poderoso es el Kotetsu! Bueno, para mi nivel es malo Todos se duermen finalmente Vamos a guardar esta... aquí No, mejor no Reiniciemos Ok Ahora bien, vamos a reiniciar Ya me sé la estrategia para ganarle yo en diferido Vamos a... al tercero Y ya aquí a mi mir Por acá Esta es la buena Frente a ti Todas las cosas grandes y pequeñas se desintegran Wow Morid ya, guerreros de la luz ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Dragon Duel? ¿Qué? No tengo ni idea de qué puede hacer este tipo Lo que sí sé es que va a ser ataques mágicos, así que... Todos se duermen, es cierto Todos se duermen Todos se duermen Tienen unas garritas chiquitas ¿Se duerme? ¡Sí se durmió! La debilidad de todos los jefes Que duerman Pensé que sería rojo Pokémon me ha enseñado que los dragones son débiles al hielo Esta será la única batalla hasta ahora que hemos visto con un dragón que valga la pena Y la estrategia es dejar que no hagan nada Yo pensé que sería azul, maldito sea No le hizo nada, no vi cuanto le decía el hielo, pero creo que no fue la gran cosa No tengo antifuego, la puta madre ¿Dragon Duel me ha dado una estrella? Vamos a poner el antihielo No, va a ser estúpido Anti rayo por si las cosas Lle más electricidad Anti rayo ¡Electricidad! ¡Puch! ¡134! ¡Bueno! Pide que lance... ¿Dónde está mi gato? Este es el turno de Papper Pues ataca con hierro, creo que le hace más ¡No está usando ataques mágicos! El amarillo se me hace chistoso en los enemigos Es que es un color muy brillante Imaginemos que es dura 155 me gusta Ataquemos con hierro A ver... ¿Qué puedo hacer? Proteger contra la muerte, por si acaso A ver, vamos a hacer el fuego a ver qué tanto le hace Pucha, ya llevamos dos horas Y de pura mierda, o sea ¿122 dice? ¿Es Shiny? Necesitamos dormir, ¿no? Güey, no estás basándome en nada ¡Atácame! ¿Cuánta vida tienes? Pues hasta ahora el rayo le hizo... Más daño ¿Fue el rayo que le hizo más? Según que le hizo muy poco Bueno, ataquemos con puro rayo DueOO Me estoy decepcionando ¡Dude! ¡Me estoy decepcionando! Los otros literalmente me patearon el trasero Bueno, estoy Yakura Confúndelo a ver si se golpea a sí mismo el baboso Solamente me golpea ¿Me está subestimando? Falló ¿Sabes qué? Creo que me estoy confiando Pero no voy a hacer ataques alterados Voy a atacar a full Me está aburriendo esta batalla Ya no estoy excitado Cuatro hits Ocho hits Ya no hice nada Bueno, ¿soy yo o él hace muy poco daño? Bueno, aumenté las defensas No sé si sea por eso A ver, aumétete más la magia ¿Y eso que tuvo el dragón más perrón? Sí Sí Magia Reduce la mitad de daño No, ¿aumétete? Causa daño a los bombes ¿No tiene yo un ataque que me aumentaba el ataque? ¿Era con el otro? Era con los otros Ok Aumétete el ataque de un aliado Puta, güey Yo pensaba Yo pensaba que de un golpe nos bajaba todos Es cierto, el estúpido perro El perro y la cosa que estaba colgada Son los que más nos la hicieron de pedo Este dude Me estás aburriendo ¿Ya? Casca de bardo ¿Ya? ¡PATETICO! Bueno, entonces ya vencí a los enemigos... En esta partida, recuerdenme chicos, en esta partida que acabo de abrir, le gané al tipo que colgaba en la pared y al de las alitas, ¿verdad? Porque, entonces nada más tengo que ir por el dragón y el otro... Sí, ¿verdad? Que el enemigo más triste... Sí, qué triste, dude... Pero... Me... Estos... Yep, gracias... Pero... Estos templos... ¿Esperate, qué? Esperen un momento, chicos... Oh, fuck... A ver... La siguiente mazmorra... Dice... El nivel recomendado... Es el nivel 30... ¿Yo qué nivel estoy ahorita? Qué pinga, la neta sí... Suerte con el perro... El perro creo que ya sabemos la estrategia... Nivel 40, güey... En el próximo stream... Podría decirse que sería un stream de relleno... Porque la idea... Ay, güey... Estoy viendo el... Aquí me están mostrando el mapa con imágenes... Y... Está gigante... Es demasiado largo... Es que está pensando en hacerlos todos... Pero... Pucha... O sea... Esto se nota que es... Extra... Porque... Es demasiado... No, hombre... Esa página está pendeja... Ja, 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 ja... Mira, déjame... Se los voy a mostrar... Se los voy a mostrar... Encontrar esta guía... Miren la siguiente mazmorra... Se los voy a mostrar... No tengo nada que ocultar... No pasa nada... Juego... Ventana... Es esto... No sé si ya se está viendo... Bueno, se ve de la verga... Y... Ahí me están... Oh no... Mis cuentas... Ahí jala... Miren... No puedo ver el chat en estos momentos... Pero las mapas aleatorias... Creo que estas son las puertas que están conectadas... Ah... Si estoy aquí... Tengo que pasar... Todas estas cosas... Todas estas mierdas... Y recuerden que la lava... Me hace daño... Es un jodido pu... Y recuerden las detalles aleatorias... Oh dude... Creo que estas fotos son de la versión de PCP... Y no se detiene... Mira... Y te obliga a obtener la... La canoa... Obtienes armas... Las mejores armas del juego... Y apenas es la mitad... Aquí está la zona de los... No perdón... Aquí está la zona de los jefes... Hay tres jefes... No... Solo dos... Skirmary... Grambling... Y... Gansuo... Es esta mierda... Ah... Ah no hay más... Son cuatro... Que coche... Como ni... A la mierda... Barbaro... Barbaroica... A la bestia... No... F**k... Ay no, que flojera Está bien loco Rápido, nota la info No, no lo voy a hacer Se nota que es el juego de antes Vengo Así que Esto, bueno Fue una probadita de esta cosa Y pues Creo que lo voy a hacer Se cancela chicos Lo que si voy a hacer Va a ser vencer a estos tipos Ya porque si Por mero capricho mío O tal vez no, que flojera No me dio nada relativamente bueno Porque todo era de nivel bajo Porque era la primera cueva No vale la pena Y no quiero ni verla a tres Ya desbloqueé tres más morros En el próximo stream Que no sé si lo haré lunes o mañana Depende de mi humor Porque quiero acabar Final Fantasy Continuaremos con la El cristal de fuego El cristal de fuego Y Iniciaremos el O sea La historia Para que ya sean solo dos streams Y acabamos el juego Un stream para el cristal de fuego Y otro stream para el final Así se acaba Final Fantasy Tal vez No gracias Tengo vida Exacto No, es demasiado ¿Sabes qué? Aquí están las demás cuevas Déjalas, veo Mazmorra de hielo A la madre Güey Veinte Veinte pisos Ay güey Están peor que los otros A la verga Si nunca Si tuviera una Game Boy Con solo Final Fantasy A huevos Sería feliz con este juego Que rejuego un montón de Oh dude Bahamut Es jefe en este juego No mames Girashim Es un jefe de Final Fantasy 5 Genial Atomos También del 5 Wow Se nota Ay dude Tengo que hacer esta Mínimo una vez Les voy a mostrar Ah Voy a hacerla 3 ¿Por qué? Se los tengo que enseñar Se los tengo que enseñar ¿Dónde está esa mierda? Aquí está Otra vez Boom Ese robot Es el Omega Es el que caza A Shinryu El dragón más poderoso del juego Y Sus versiones más cabrones No, no están aquí las versiones más cabrones Omega Y Shinryu Son los más difíciles Creo que estos si valen la pena Pero nada más Creo que hasta vale Pagaría por ver ese stream Lo que vamos a hacer Va a ser lo mismo Mañana Si, mañana La mierda Mañana en la tarde Jugaremos El Cristal de Fuego Nos aventamos Esta Tum Este templo Vencemos al Estúpido robot Porque Es que la verdad No se acuerdan Los dos son difíciles Lo dejaremos a votación Venceremos uno Y el otro lo venceremos Pero si va a ser la La que si se va a guardar En la partida Fíjense la estrategia De este dude Tiene al ninja Ah, mejor dicho Al mago rojo Convertido en ninja El mago Negro En otro nivel Que pedo Ah, es que es la versión de PSP Olvídalo Tres mil quinientos de HP Dude A ver, vamos Mira Joder Oh, dude Mínimo puedo usar esta guía Para no dar vueltas Será más fácil Pero Nada más será una sola vez Ay, güey A la Verga Parece que Tendremos una mejora De Ah, tendremos una mejora De De Bahamut O cual está bien Este güey es de Final Fantasy V Este también Mucho texto De hecho Son estrategias Para vencer a Omega Y a Shinryu Toda esta estrategia Para vencer a estos dos A ver Vamos a la siguiente Oh, dude Oh, qué bueno Que son los que están en Final Fantasy I Cuarenta pisos Oh, no Oh, no Golems Oh, no Son Gatos Oh, dude Oh, dude Pueblo de hadas Pueblo de hadas A la mierda Y este No se detiene A las Typhoons Supongo que este es el que fue más difícil del juego No Ah, mira Este es el que sale en Final Fantasy VI Perfecto El tren de Final Fantasy VI El tren fantasma Buenas referencias Oh, fuck Ventana El juego Ahí está Puta madre se me mueve Vaya, es un montón de salas Robot de jefe Ajá Cuarenta pisos Ay, no Eso es en el cuatro El otro solamente son diez Va a estar largo Pero no imposible Solamente vamos a vencer al dragón y al robot El tren de Final Fantasy VI Es una pija El otro Es que Las referencias están buenas Pero no vale la pena pasarse todo eso No, no, no Entonces Lo confirmamos En el próximo stream Nos enfrentaremos al dragón Omega Al dragón Y al Omega El robot Ya es muy tarde Son las vanas a las dos de la mañana Y yo tenía medio hambre Jajajaja Jajaja 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 Cuarenta pisos Jajaja No mami Jajaja Jajaja Que Y deja tú No pues Menos mal Eso es opcional Si lo hubiera alargado Todo para que Tengo que hubiera sido mejor Que subes todos los pisos Tienes un cuarto de healing Y tengas que obligatoriamente Meterte a todos los jefes No escoger uno Creo que eso de escoger uno Es una basura Porque una vez mato a uno No me dejan salir Es lo malo ¿Sabes qué? Nah No voy a enfrentarme al dragón Y al perro No vale la pena Como boss rush Exacto Como un boss rush Hubiera sido muy buen idea No No voy a enfrentarme de nuevo a esos tipos No vale la pena Me dan ítems asquerosos Y son muchas vueltas Lo que sí vale la pena Es enfrentarnos a esos Mínimo una vez A esos dos De hecho creo que Hasta voy a hacer trampa Voy a ver que ítems me dan Y el que me parezca mejor ítem Es el que va a hacer La batalla cano Lo demás será como Dream match Una batalla de un sueño Y pues creo que el paper ya se fue No volvió Nada más estoy esperando Para despedirme Porque que cagado Que se vuelve Oh no Ya se acabó Si hubiera Un boss rush Hubiera sido muy buena idea Creo que nunca he visto Un boss rush En RPGs Bueno Hay boss rush Porque te ves A un jefe Y a otro ¿Verdad? Pero no tan literal Si estaría piola No sé cómo funciona Esto en el PCP La guía que tenía ahí Era de PCP La voy a leer al rato Para Mañana la leo A ver Que onda Porque es así Recomendable Jugar la versión de PCP Más que la de Game Boy De hecho Aquí Creo que si ves a un jefe Cuando ves a un jefe Me lo debe decir A ver Oh miras En el último templo Te dan el arma más poderosa De todo el juego Típico A ver Dice otra Igual No recomiendo No Solo son estrategias Para vencerlos No te dicen Si Si te reinicia Ah no Si me dice Una vez lo vences Continúas Creo que sí Y si ves al puesto Ah La superficie No Parece que es igual Te Te reinicias Imagínate Un spin run De este juego Al 100% Parece que es imposible Ah no Porque tienen que reiniciar Todo La manmorra No Ay que asco Debe haber algún loco Que se hizo eso Wey Creo que yo nunca He sacado un Final Fantasy Al 100% El más cercano Que estuve A sacar Al 100% Fue Diría que El 7 Y no lo saqué Al 100% Porque la mejor La arma más poderosa De Cloud Es pasándote El Coliseo Y el Coliseo Es una flojera Ni el Switch Que tienes el botón De fast forward Me dieron ganas De jugar esa cosa Supongo que un japonés Por supuesto Estas son las series De Final Fantasy 2 Así que No importa Este video Lo voy a tener que Reeditar Lo voy a tener que Editar Si porque Esto se ha subido Muy a futuro Lo subiré muy a futuro Pero bueno Ya es muy tarde No seguiré retrasando Esto Si no hago stream Mañana Lo haré el lunes Porque tampoco Quiero agobiarlos ¿Verdad? Pero Gracias por pasárselo Sobre todo Porque ya es tarde Rock Lamento Haberte traído Despierto Y pues Hasta mañana Supongo El papel se fue Y no volvió Si Bueno Hasta mañana Hasta mañana Ya vele yo Si Si me dan ganas ¿No? Así que Bye Pinche juego de Lo otro No hay No hay No hay Gracias por ver el video.